Viene, 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 viene Hoy se ve Como, como baila mi rumba Disfrutas son de mi bandas Efecto muy digno Ya la música está aquí El calor te da y así Tutu es muy fácil ¡Ajá! ¡Ajá! Contar el impulso de vivir y sentir Explotan las ganas de mis ojos a partir Explotan las ganas de mis ojos a partir Toma, toma Muye, muye Toma, toma Muye, muye Baila, baila Muye, muye Dale, dale Muye, muye ¿Por qué no me sigas? Baila, baila, baila mi rumba 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 ¿Sabor? Baila mi rumba Baila, baila Si tú quieres bailar bien Oye, soga Rumba buena pa' bailar Baila, baila mi rumba 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 Y me gusta esa vaina, y dale esa vaina Chica chica, venga a gozarme, junto a mi para la pista Venga a capullar, baila mi ropa, ritmo de San Martín, hasta que me canse Ya comenzó la rumba, pues ya llegó, soca y sabor, mira la noche empezó Toma, toma, huye, huye, toma, huye, huye, baila, baila, huye, huye Goza, goza, huye, huye, ¿por qué no me siguió? Baila, baila, baila mi ropa, baila, baila mi ropa, baila, baila mi ropa, baila mi ropa No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar No te quedes, no se quedes, una vuelta y pasa otra Baila, baila, baila mi ropa, baila, baila mi ropa, baila mi ropa, baila mi ropa Si tú quieres bailarme, no te soca, nunca vuelvas pa' bailar, goza mi salsa La playa de Montecris, cuánto recuerdo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Torricón, sí, para ti Torricón, sí, para ti Torricón, ahora, puñacha Allá, allá, acá, allá La buena esa vaina, me gusta esa vaina Me gusta esa vaina Me encanta esa vaina Me gusta esa vaina Dale esa vaina Me gusta esa vaina Me gusta esa vaina Me encanta esa vaina Me gusta esa vaina Bajo, 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 bajo Nadie tiene tres Ma' por sol Es mi amigo Se va a caer con vaina El gobierno musical Y el gringo Nadie puede con esta vaina No hay que perder boxing No hay que perder No hay que perder No hay que perder Gracias.